Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal como podréis ver en el título hoy os traigo el análisis y mis impresiones de una caja de un gabinete de Aircool no es el otro que el modelo Quad RGB y nada, espero que os guste, ¡dentro vídeo! Pues bueno, aquí tenemos el cuerpo del gabinete primero lo quería mostrar un poquito sin los dos paneles, tanto el de metraquilato como el de el metálico del otro lado para que lo podáis ver estamos delante de un chasis bastante limpio y que nos va a permitir trabajar bien todo lo que es el cableado contamos con la posibilidad de colocar una refrigeración de 24 centímetros líquida sin el menos problema he dicho 24 pero realmente hasta de 36 centímetros fijaros que aquí tenemos colocados 3 ventiladores de 12 centímetros y tenemos un gran hueco donde nos puede caber perfectamente el radiador para ello tenemos la posibilidad de mover la situación de los discos duros tradicionales ya que desde este lado podemos ver que tenemos dos posiciones y podemos desatornillar todo lo que es la base para moverlo un poquito más adelante que va a ser como yo lo voy a hacer en mi instalación tenemos multitud de huecos por donde poder pasar los cables y todo se va a encontrar bien ubicado y bien ajustado ya que aquí tenemos prácticamente dos dedos lo que puede ser un centímetro y medio o dos centímetros para poder ocultar todos los cables bien en esta zona la caja nos trae ya cuatro ventiladores los tres frontales que tenemos en esta zona que son RGB y un cuarto situado en la parte de atrás en el frontal tenemos un bonito panel de metraquilato el cual nos va a permitir ver los tres ventiladores que una vez que se iluminen yo creo que van a quedar muy pero que muy bonitos la iluminación de los ventiladores lo vamos a poder controlar a través de esta cajita de Aircool tenemos la posibilidad de colocarle hasta cinco ventiladores y después un par de ventiladores más de 12 voltios tenemos ahí un switch diciendo cuál de ellos está activo y cuáles no y con esto ya una vez que lo conectemos directamente a nuestra placa base por USB y le demos alimentación podremos controlar perfectamente todo lo que son los ventiladores todo lo que es el panel lo podemos retirar metiendo la mano debajo y tirando fuerte de él sin miedo casi se me cae y os da en la cámara el panel pesa bastante ya que estamos hablando que tiene un vidrio de cristal templado materiales de buena calidad la verdad en la parte superior nos encontramos un USB 3.0 dos USB 2.0 tradicionales la entrada para el micrófono la entrada para los auriculares el botón de power el botón de reset por si fuera necesario y un par de LED que uno nos indicará la situación de lectura escritura del disco duro y el otro si está encendido o no además de que en esta parte donde podemos colocar más ventiladores fijaros podemos colocar un par de ventiladores más o inclusive una refrigeración líquida ya depende de cómo queramos hacer nuestra composición tenemos esta malla imantada la cual nos va a permitir limpiar de una forma muy rápida todo lo que es nuestro gabinete en la parte inferior no ocurre exactamente lo mismo contamos con la posibilidad de poder desatornillar lo que es la cogida de los discos duros tradicionales para moverlo y dejarlos más pegaditos dependiendo de la refrigeración líquida que vayamos a poner y en la zona de la fuente de alimentación tenemos otra mallita la cual podemos quitar para limpiar fácilmente esa zona las patitas se encuentran bastante bien están cromadas, bonitas y nos van a dar un par de centímetros de altura para poder permitir que la fuente respire correctamente pues bueno ya lo tengo aquí montado disculpad la calidad del vídeo si se ve un poquito más oscuro pero es que lo acabo de terminar de montar he bajado un poquito la persiana para que lo podáis ver y aquí está mirad los ventiladores ya con la configuración RGB que ahora os dejaré en la descripción el link de donde os tenéis que descargar directamente el software para poderlo configurar es muy sencillo y aquí tenemos lo que es como se ve con el cristal puesto le he puesto un par de ventiladores con iluminación blanca arriba que no era mi idea dejarlo puesto pero que quizás se hubieran visto bien o se hubiera podido ver un poquito mejor lo que es el interior pero nada mi gozo en un pozo familia así que nada voy a levantar un poquito la persiana para que veáis que tal queda aquí lo tenéis ya con la presión levantada que ya hay más luz lo podéis ver los ventiladores las cosas que se reflejan porque la verdad es que es un equipo que prácticamente es un espejo como podéis ver tenemos ahí el teclado mío y demás pero es un espejo se ve todo bastante bien el cristal es bastante opaco que se me ve a mí más como podéis ver si estoy grabando con el oneplus 6 he decidido dejar la cámara a un lado porque este graba casi el que mejor y bueno ahora nos vamos a meter dentro para que veáis como ha quedado todo el cableado pues bueno aquí estamos mira todo lo bien que queda todo el cable bien escondido entra por los diferentes huecos que tiene la cajita bastante bien me ha gustado la parte de arriba como ya os he dicho he puesto un par de ventiladores de 12 y aquí tenemos todo lo que es el radiador que es un radiador de 24 centímetros y lo que os dije cabría sin problema uno de 36 al final no veis con el ventilador la que me está liando esto al final moví un poquito lo de los discos para acá porque tampoco me hacía falta que estuvieran tan separados así he dejado algo más de hueco para lo que es el cableado de la fuente de alimentación que ahora veréis como ha quedado todos los ventiladores bien puestecitos la verdad es que es una torre fácil de trabajar por todos los recovecos y el montón de espacio que tenemos en la parte trasera aquí está toda la parte trasera parece una locura pero realmente es que queda todo bastante ordenado mirad lo que os decía todos los pequeños huecos para que pase todo el cableado bien la zona para poder colocar la frida y sujetar todo el cableado la suficiente anchura para poder meter esta cajita lo que os decía prácticamente 2 centímetros aquí de ancho para poder colocar todo lo que es el cable esto es algo que no todas las cajitas la trae y está genial tenemos aquí el tema de los discos duros de 3.5 y aquí tengo colocado la pareja de discos duros de 2.5 que estoy utilizando también lo que comenté en el otro lateral por aquí se podrían haber colocado discos duros de 2.5 así que perfecto tiene mucho sitio por donde trabajar y muchos recovecos por donde poder meter el cableado y dejarlo bastante escondido que esta parte esté así no me importa porque en esta parte no se genera calor como si sucede en el otro lado y bueno familia hasta aquí casi todo lo que os puedo mostrar de este gabinete os estaré dejando en algún sitio el precio porque no lo recuerdo ya que yo lo compré en la sección outlet de PC Componentes PC Componentes no patrocina este vídeo eso ya lo dejo claro y es un gabinete que funciona muy bien me ha gustado bastante tenemos muchos sitios por donde trabajar muchos sitios por donde meter los cables diferentes tipos de configuraciones que podemos adaptar dependiendo de nuestras necesidades y que cabe una refrigeración líquida muy grande vale un radiador ahí bien potente además de que su estética es bastante bonita yo no lo voy a sacar del partido del todo en la estética porque lo voy a tener un poco más oculto pero los tres ventiladores si se van a ver en el momento que lo tenga bien montado en el sitio y nada familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado de ser así dejarme un buen like cualquier duda o pregunta que os puedan surgir sobre este equipo ya que va a ser el gabinete que voy a tener yo a partir de ahora dejármelo en los comentarios que os lo responderé sin el menos problema ah por favor no olvidéis suscribiros dejarme un buen like y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego a todos